80.290.000 euros es el proyecto de presupuestos del equipo de gobierno de la Diputación. Ascienden dichas cuentas un 9,62% con respecto al año anterior, con más de 7 millones de euros de incremento. Desde la institución provincial califican de inversoras expansivas y sociales las cuentas para el año que viene. Muy buenas tardes, este es uno de los asuntos que vamos a contarles en este informativo de este jueves 24 de noviembre, pero si les parece les resumimos algunos temas más en nuestros titulares. Estos son sensores meteorológicos y su objetivo es conocer la evolución de los incendios forestales para actuar con precisión y prevenir también riesgos. Se han instalado en cinco vehículos de intervención rápida de la Diputación que actúan en la provincia. La información que aportan estos sistemas es compatible con todas las plataformas de recogida de datos. La directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización, Silvia Fernández Calderón, ha inaugurado la primera jornada de humanización de la asistencia sanitaria organizada por la gerencia de Ávila. Precisamente allí hemos querido preguntar al delegado de la Junta cómo está la situación en la planta de pediatría donde días pasados denunciaba a Ciudadanos faltaba agua caliente o no funcionaba la calefacción. Pero hay más temas que sacar a la palestra. Adjudicadas las obras de la implantación de rampas mecánicas y renovación de la Plaza Jates por más de un millón de euros. Este ha sido un asunto que ha llegado a Junta de Gobierno local, pero también visto bueno el protocolo entre Ayuntamiento y Junta para la cesión de suelo municipal en Vicolozano al Somacil. Más detalles en unos minutos. Mañana es el denominado Black Friday y serán muchos los consumidores que se lanzarán a conseguir gangas. Hemos querido preguntar a los ciudadanos dónde invertirán su dinero en estos momentos complicados para la economía. En el tiempo de deportes habrá espacio para las motos y fútbol. Es posible que el trial no sea muy conocido en nuestra provincia, pero hay que decir que este año dos campeones de España son abulenses. Jesús Martín en categoría de veteranos y Hugo Barrera en junior. Este último nos ha contado cómo ha sido la temporada y su próximo reto. Este domingo se disputa un nuevo derbi en la regional de aficionados. Cultural Deportivo Acebrereña, Club Deportivo Las Navas. Un encuentro que podrán ver en directo en la 8 Ávila. Hoy escuchamos a los entrenadores para conocer los detalles previos en ambos equipos. Con estas imágenes les vamos a contar en el día de hoy las mínimas que hemos registrado en Ávila. En la capital, el mercurio ha bajado hasta los 4,8 grados a la 1 de la madrugada. En la provincia hemos bajado hasta los 0 grados a la 1 también y ha sido en el puerto El Pico. Presentados en esta jornada los presupuestos de la Diputación Provincial para el próximo ejercicio. Unas cuentas que ascienden a los 80 millones de euros. Desde la institución provincial consideran son unos presupuestos inversores, expansivos y sociales. Es la cuantía presupuestaria más alta desde el comienzo de la legislatura. En total 80 millones 290 mil euros. Ese es el presupuesto con el que cuenta la Diputación de Ávila para el próximo año 2023. Un 9,62% más que para el año anterior, es decir, más de 7 millones de incremento. Unas cuentas que el equipo de gobierno ha calificado de inversoras, expansivas, reales y sociales. Unas cuentas, por qué no decir valientes y sobre todo consecuentes con las obligaciones legales que tiene la Diputación Provincial de Ávila con todos y cada uno de los diferentes compromisos adquiridos con nuestro medio rural. Este proyecto de presupuestos nace con el mismo espíritu que los anteriores presupuestos. Un espíritu que no es otro que el consenso a través del diálogo. Tiene un carácter social y rural, principalmente. Consolidan los proyectos e inversiones que hemos iniciado y desarrollado a lo largo de estos años. Son unas cuentas que apuestan por la modernidad y por la inyección económica a los ayuntamientos. Del total de la distribución de gasto, más de un 21% se destina a inversiones y transferencias, pero cabe destacar que el grueso, el 31,80%, va dirigido a transferencias para ayuntamientos. Fíjense en el dato que se vuelve a incrementar la inversión por habitante hasta los 330 euros por cada habitante. Con estas cuentas se estima que a 31 de diciembre la deuda se sitúe al 31% y será necesario para 2023 solicitar un préstamo de 3,3 millones de euros, lo que supone un 4,12% del presupuesto. Además destacan un incremento del 5% en el Fondo Complementario de Financiación del Gobierno de España. Que hace un total de una cuantía cercana a los 48 millones de euros. Creo que ese 5% hace también posible que no vayamos a otros 2 millones de préstamo. Unas cuentas que tendrán que ser aprobadas en sesión plenaria. Vamos a escuchar todas y cada una de las diferentes enmiendas que puedan presentar los demás grupos, que seguro, no tengo ninguna duda, que serán con el espíritu de enriquecer si caben más este proyecto. De los 77.200.000 euros presupuestados para el ejercicio 2022, se han ejecutado en torno al 80%. Unas cuentas que tienen por objetivo ahondar en el compromiso con el medio rural y los 247 municipios de la provincia. Estas son algunas de las partidas más destacadas. Unos presupuestos que se caracterizan por su inversión en servicios sociales. El 28% del total, 22 millones y medio de euros. Dentro de este área destacan dos partidas. Ayuda a domicilio con 7,1 millones y el programa Crecemos. Un incremento significativo que pasa de 700.000 euros a 1.350.000 euros. Hablo del programa Crecemos. Un compromiso de la Diputación Provincial, un compromiso de la Junta de Castilla y León, con esas 38 guarderías adscritas a dicho programa, con esos 250 niños. 11 millones de euros en materia de inversiones para el próximo año 2023. De ellos, 9,5 van destinados al Plan de Inversión a Municipios y 6 al Plan Extraordinario de Inversiones. Se mantiene también el compromiso con el Plan Territorial de Fomento y su entorno con una partida de un millón de euros. Pero quiero destacar esos dos millones de euros, que de manera especial serán 550.000 euros de cara al año 2023 del tejido industrial. La inversión destinada a carreteras y mejora de la red viaria asciende a 4,6 millones. Que será también reforzado y suplementado con el remanente general de esta casa, destinando de ese remanente otros 3 millones de euros de cara a un futuro a corto plazo. La construcción de los cuatro parques comarcales también son importantes en estas cuentas, con una partida de 5,7 millones. Destacando también 1,6 millones para la adquisición, en este caso, de una escala y de otro vehículo de intervención rápida, que hay que sumar a los 3 millones que ya se han adjudicado durante este año para la compra de 5 camiones de intervención rápida y otros 5 vehículos. Al sector primario se le destina 2 millones, misma cantidad que al ciclo del agua y la depuración. Respecto a la agroalimentación... Y solamente la partida genérica de Ávila Auténtica supera, en este caso, los 500.000 euros, llegando a los 505.000 euros. Pero ahí también hay que destacar las diferentes ferias, los diferentes patrocinios, un montante total que se destina a la marca de 1,2 millones de euros. Es la denominación de Origen Protegida Vinos de Cebreros, que recibirá, en este caso, 75.000 euros. Y también el compromiso con el sector oleico de nuestra provincia, con la Asociación de Productores de Aceite del Valle del Tietar, con una cuantía de 72.000 euros. A todo y hay que sumar los 2,5 millones de euros presupuestados para el área de cultura. También la Diputación instala cinco sensores meteorológicos en otros tantos vehículos de intervención rápida en incendios forestales. El objetivo es conocer mejor los detalles de la evolución del fuego para actuar con precisión. Están diseñadas para ayudar a combatir con más eficacia un incendio forestal. Gracias a estos sistemas se tiene clara la evolución del fuego y permiten también prevenir posibles riesgos. Nos van a permitir tener datos reales de la evolución del incendio, es decir, la dirección del viento, la intensidad, la temperatura, la humedad. Que actualmente en esos programas que tenemos destinado a ello, se cogen de las estaciones meteorológicas más cercanas. Y puede que esa estación se encuentre alejada del incendio y los datos que recoja no sean del todo fiables. Ahora sí, gracias a esta actuación incluida dentro del proyecto europeo Firepoc-TEP, del que forma parte la institución provincial. Uno de los requisitos del contrato ha sido que la recogida de datos sea en modo abierto y que por tanto se puedan utilizar luego con las adaptaciones necesarias para múltiples plataformas. La del TRIADS que comentamos que se está desarrollando en un proyecto europeo con 50 socios y ya digo, la propia toma de datos de la Junta de Castilla y León. Cinco estaciones meteorológicas a las que se sumarán otras cuatro más complejas que van a instalarse en cuatro bosques piloto, con una inversión total de 25.000 euros. Esta mañana cerca de 200 profesionales sanitarios en el Hospital Nostra Señora de Sonsoles ha tenido lugar el desarrollo de una jornada formativa sobre el plan de humanización sanitaria. Un proyecto con el que se busca humanizar y mejorar la estancia de la persona ingresada a través de una atención más cercana. Un plan que cuenta con 160 objetivos y que se está poniendo en marcha de forma paulatina. Lo que pretendemos es hacer más cálida, la atención más próxima, más empática. Necesitamos que nuestros profesionales, y aquí tiene muchísimo papel y muchísima importancia y relevancia a todo el personal de enfermería, hacer el cuidado más humano, ponernos, como decía, en el lugar del otro. Que haya el mínimo ruido para poder asegurar o intentar que la permanencia del enfermo en la habitación sea lo más agradable posible. Para ello se ha instalado una oreja en la que depende del ruido que haya, se encienden diferentes colores y eso nos indica el nivel de ruido que tenemos. Una atención a los medios de comunicación con motivo de la celebración de esas jornadas, donde también el delegado territorial de la Junta ha aprovechado para dirigirse a todos los partidos políticos hablando sobre sanidad. Compromiso total y rotundo del presidente de la Junta de Castilla y León con la sanidad abulense. Con esta frase, José Francisco Hernández quiere responder a las constantes críticas vertidas desde el Partido Socialista. Y cuando tiene la responsabilidad de convocar el Sistema Nacional de Salud, como le ha pedido el consejero de Sanidad, hace oídos sordos, no saca las plazas MIR. Pide a los socialistas de Ávila que no embarren el terreno y que no lleve la sanidad al debate político, a la vez que niega que exista un deterioro en la atención primaria. Tengo que decir que la atención primaria en Castilla y León es la mejor de España. Es la mejor en cuanto al número de profesionales. El promedio es 1,10 profesionales, muy por encima de la media por cada mil habitantes. El tiempo de demora en la atención, como sabe muy bien la directora, es un tiempo récord, prácticamente la atención médica en dos días. Pero también se dirige a por Ávila, subrayando su negativa ante todas las propuestas que realice la Junta, como la puesta a disposición del helipuerto o el Ávila Estación. Tenemos una programación que comenzará el próximo año de ejecución de 4 millones de euros. Es una actuación que va a mejorar la calidad asistencial de 17.000 abulenses y es una actuación que está viabilizada, que está comprometida y que no condiciona que en un futuro se pueda atender a la construcción de otras infraestructuras sanitarias. Y al portavoz del Grupo Ciudadanos. Ahora ve todos los problemas en sanidad, cuando antes todo era absolutamente maravilloso. Problemas muy puntuales, hoy son unas goteras, mañana expurgar un radiador, esos son todos los problemas que ve. A todos ellos les pide su colaboración y que dejen trabajar al consejero de Sanidad para conseguir la mejora en la calidad asistencial. Isabel Martiño también ha querido responder a la supuesta problemática del agua en el hospital. Asegura que en ningún momento faltó agua caliente en este centro hospitalario. En ningún momento no ha habido agua caliente. Ha sido un problema puntual en las últimas dos habitaciones de la planta de pediatría en el que el caudal era más bajo por una fisura que había en una tubería. Fisura que estaba programada para el día de ayer, su reparación que como tal se ha hecho. Quiero recalcar de verdad que no teníamos en ningún momento, vamos, que había agua en todo momento. Pero también ha hecho referencia a la situación que vive el hospital en cuanto al aumento de casos de bronquiolitis. Responde Martiño que pese a que jornadas previas sí ha habido más ingresos, la situación ahora es buena negando con ello también el colarso. La situación hasta hoy no es diferente a la que se ha vivido otros años. Es más, ayer teníamos seis ingresados por bronquiolitis. Tenemos un montón de habitaciones libres. Lo que sí que es verdad es que derivamos a pacientes fuera, pero como en cualquier otra ocasión que el enfermo se pone malito, en este caso es un niño. Si tiene una bronquiolitis grave tiene que ir a su hospital de referencia, que normalmente es Salamanca, salvo que Salamanca esté colapsada y tenga que ir a una UCI de otra ciudad, que sería Valladolid en este caso. Pero en ningún momento Ávila ha vivido situación de colapso. Hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. La Administración Regional destina un millón de euros a las explotaciones agrarias ubicadas en los municipios afectados por incendios forestales. En el caso de Ávila la cuantía asciende a 145.000 euros para 178 titulares. La finalidad de esta ayuda es mantener y recuperar la actividad productiva de los profesionales del sector que han sufrido las consecuencias de los incendios forestales acontecidos este verano. En cortes, el PSOE aplaude la sensibilidad que está demostrando el Gobierno de España a los bomberos forestales y los agentes medioambientales por aprobar dos anteproyectos de ley para estandarizar la situación laboral de los mismos. Aseguran Miguel Hernández y Soraya Blázquez que lo que queda demostrado es el maltrato de la Junta hacia estos trabajadores. Los procuradores socialistas abulenses hablan de justicia y reconocimiento de Moncloa frente al ninguneo de la Junta. En Crónica Política, las Cortes han aprobado la propuesta de por Ávila para crear una unidad de dolor. También allí ha llegado la construcción del Centro de Salud y Base de Emergencias de las Hervencias. Pedro Pascual lamenta que el Partido Popular haya votado en contra de la iniciativa que han presentado ellos. Esto es algo que no solo he reivindicado yo, sino que fue una promesa y reivindicación del Partido Popular encabezado por el presidente Juan Vicente Herrera. Sin ánimo de resultar reiterativo, voy a contarles brevemente por qué es tan necesario que la Junta de Castilla y León dé de nuevo luz verde a este proyecto. El barrio de las Hervencias es seguramente el barrio que más se ha expandido en los últimos 25 años en la ciudad de Ávila y que además mayor perspectiva de crecimiento tiene. Residen en su mayoría familias jóvenes y con hijos. Por cierto, que Miguel Hernández, procurador del PSOE, tacha de doble moral el discurso de por Ávila en Cortes. Vamos con más temas. Adjudicadas las obras de implantación de accesos mecánicos a través de rampas en la Plaza Jates, así como en la renovación de dicho espacio, por más de un millón de euros. Adjudicado el contrato para las obras de implantación de rampas mecánicas y renovación del espacio de la Plaza Jates a la Unión Temporal de Empresas formada por Vic Restauración y Conservación SL y la constructora Obras Públicas San Emeterio SL en el precio de 1.138.000 euros. Una intervención incluida en la estrategia edu-sico financiada en un 50% por los fondos FEDER y que tiene un plazo de ejecución de nueve meses. El objetivo no es otro que mejorar la conexión norte-sur de la ciudad mediante la implantación de sistemas de transporte público sostenible a través de esas rampas mecánicas. La actuación implicará la renovación de la plaza y la instalación de una rampa mecánica en dos tramos para salvar un desnivel de siete metros. Además de la renovación de las aceras en la calle Ajates, travesía de Ajates y también de la avenida de Madrid. También ha sido adjudicado el contrato para la ejecución de las obras de mejora y rehabilitación de la plaza Fuente del Sol cofinanciadas por la Junta a la entidad CIC vía SSL por un montante de 179.000 euros. Unas obras que traerán consigo una reordenación del tráfico rodado y los aparcamientos en aras de cumplir la legislación de cara a 2023 de reducción de emisiones contaminantes. Vamos a tener que ejecutar políticas en cuanto a zonas de bajas emisiones. Es también un asunto que queremos llevar al Observatorio de Seguridad de Vía. La normativa nos viene a exponer la necesidad de sacar vehículos rodados en diferentes zonas de la ciudad. Una de esas zonas, lógicamente, va a ser intramuros, pero tiene que ser una transición cómoda. Por otro lado, se ha aprobado el protocolo entre el Ayuntamiento y la Junta con el fin de aumentar el suelo industrial en el polígono de Vicolozano. Esto supone la disponibilidad de 700.000 metros cuadrados de suelo que va a gestionar, en este caso, Somafila. Ha aprobado también el expediente de licitación para la puesta en marcha de un centro de operaciones y ciberseguridad que se traduce en la automatización de datos, es decir, implementar un software para la administración electrónica. Por último, en cuanto a los embalses, estos están al 48% de su capacidad total, igual que la semana pasada. Y en la jornada de ayer les contábamos que, según comisiones obreras, una sentencia del juzgado contencioso administrativo de Ávila ha declarado no ajustado a derecho el decreto que obligaba a 11 trabajadores del Ayuntamiento a prestar servicio. Pues bien, preguntado por ello, esto es lo que ha respondido el portavoz del equipo de gobierno. La sentencia, por supuesto, como digo, respetada y acatada, pero a partir de ahí creo que también viene en este caso bien recordar a todos los que conformamos el Consejo Historia Abulense la responsabilidad que tenemos para con los ciudadanos, para con los abulenses y cada uno de nosotros, en nuestro propio ámbito, que seamos responsables y consecuentes de las responsabilidades que tenemos para con los ciudadanos. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para proveer en propiedad seis plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de la Corporación Municipal. Hay más de 300 aspirantes para seis plazas. De estas se reserva una en el turno de movilidad que podrá ser cubierta por funcionarios de la misma categoría de policía local de la comunidad. Continuamos. El Grupo Municipal Socialista presenta 25 enmiendas por un montante de 2,7 millones al proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2023. Una crítica férrea a este proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno y que afirman desde el PSOE es desalentador. Unas cuentas que se merman en tres millones con respecto al año pasado. Por esta razón, el Grupo Municipal Socialista pretende enmendarlas. Crear una partida destinada al polígono de las hervencias. Esto se enmarca dentro de las obligaciones que asumimos en el Plan Territorial de Fomento, en el Programa Territorial de Fomento al Empleo, para aparcamiento, seguridad, etc. Bueno, pues no recogen nada los presupuestos. Se recortan partidas, denuncia el PSOE de forma incomprensible, como en materia de seguridad vial, empleo, diálogo social, cuota cero o captación de teleoperadores. Bajan otras para la lucha contra la violencia de género o la cultura. No nos parece de recibo que tampoco aparezcan en este ejercicio partidas que es verdad que no se llegaron a ejecutar, pero por lo menos parecían mostrar una cierta voluntad en este ámbito, pero es que este año ni siquiera aparecen como es. La depuración de los barrios anexionados, el famoso tanque de tormentas que cada vez que llueve vierte aguas residuales a un pantano del que parece ser que vamos a suministrarnos. Y en materia deportiva, aunque les llama la atención a los socialistas que se haya duplicado una partida que tiene que ver con instalaciones deportivas y que creen que pueda deberse a la intención del equipo de gobierno de externalizar la nueva piscina cubierta, también se bajan otras. En definitiva, 25 enmiendas, cuatro de ellas a las bases de ejecución del presupuesto, que suponen un incremento del proyecto de cuentas de 2,7 millones. Y la diputada de Vox por Ávila, Georgina Trías, ha intervenido en el Congreso para denunciar las diferencias entre comunidades autónomas en materia educativa. En realidad, señora ministra, da igual de lo que hablemos, porque ustedes también en el sector educativo están centrados en la resiliencia, las competencias, el género, el clima, la transformación verde, los ODS de la Agenda 2030. Porque para ustedes, asegurar que todos conozcan nuestra lengua e historia comunes, que el acceso a la universidad sea justo para todos, o la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones, son cuestiones menores a las que no consideran invertir recursos. UGT, Comisiones Obreras, así como grupos políticos como For Ávila, PSOE, Izquierda Unida y Podemos y numerosos movimientos sociales llaman a la ciudadanía a manifestarse este domingo 27 de noviembre en defensa de la democracia. Con salida desde la Plaza Santa Ana a las 12 del mediodía y con un recorrido circular, el objetivo de los convocantes no es otro, dicen, que manifestar que está en juego la igualdad, la sanidad o los servicios públicos. Con la llegada de la extrema derecha ha llegado la intención de cargárselo todo. Su acción política se basa esencialmente en cargárselo todo. No quieren gobernar, quieren destruir. Quieren destruir conquistas de los trabajadores y las trabajadoras. Saldremos el próximo domingo, día 27, a decirle a la Junta de Castilla y León que tiene que revertir. Mañana viernes se celebra la gran fiesta del consumo, el Black Friday. Según un estudio del Observatorio CTL, los ciudadanos apostarán por productos prácticos y útiles. Nos lo cuenta Samuel Senovilla. En este año negro, ni siquiera el Black Friday se salva de los efectos de la inflacción. Un 42% de castellanos y leoneses tienen previsto adquirir algún producto en ese día, un 4% menos que el año pasado. Eso sí, los que lo hagan se gastarán un 4% más. Una tradición importada, el Black Friday tan norteamericana como Halloween, no acaba de convencer a algunos consumidores. Ni me gusta ni me deja de gustar. Que bueno, si no tengo interés de comprar nada. Es un engaño a vos. Al final lo suben antes de la semana y luego lo vuelven a bajar. Yo compro, me da igual si es Black Friday o no. Aunque muchos han esperado pacientemente esta cita del consumo para darse un capricho. Estoy interesado en mirarme en algún teléfono móvil. Quiero mirar una cámara fotográfica. Un televisor a lo mejor. Pero los artículos estrellas de este Black Friday serán, según un estudio de CTLM, electrodomésticos, productos para el bebé o alimentos. En casa solo cogemos cosas prácticas y útiles. Bien sea ropa que se necesita o algún aparato que no tengas. Se produce una fuerte caída del 9% en la intención de compra de móviles y productos gaming. Parece que la inflación también afectará al Black Friday de los castellanos leoneses. De hecho, el 42% de ellos nos dice que realizará alguna compra durante este Black Friday. Lo que supone un descenso respecto al año anterior. En concreto, un 4% menos, que se ve compensado con un aumento del gasto en el mismo porcentaje, hasta los 250 euros de media. Desde la Federación Aulense de Empresarios de Comercio de COE, recomiendan un consumo responsable en el Black y animan a comprar en el comercio de proximidad. Tienen claro que en ocasiones a estos últimos negocios no les aporta ningún beneficio porque tienen que contar con la agresividad de descuentos de los grandes formatos comerciales. Piden que se tome especial atención en las compras porque hay promociones que luego no son tan jugosas como parecen. En este sentido, la Policía Nacional recuerda pautas para que este Black no se convierta en Black Fraude. Los expertos de la Unidad de Ciberdelincuencia advierten sobre los peligros de entrar en una página web maliciosa que tiene una dirección similar, pero no es exactamente igual al sitio verdadero. Recuerdan que es necesario comprobar que se está realizando una compra desde un sitio seguro y que las redes sociales se convierten en una fuente de entrada de estafas. Para Plataforma Segura, Ávila Más. La plataforma comercial de tracción Ávila se posiciona como un lugar seguro de compras. De hecho, animan a los ciudadanos a poder comprar en comercio local en más de 100 empresas de la provincia. El Marketplace funciona de manera que muchos vendedores están sustituyendo su tienda online oficial por Ávila Más. Hace pocos días les enseñábamos cómo quedaba la remodelación de los cines El Boulevard. Pues bien, la Junta de Castilla y León ha inyectado un montante de 35.000 euros para modernizarlos. La Consejería de Cultura ha incluido a los multicines entre las 22 salas que se han repartido 645.000 euros procedentes de fondos europeos. Nos vamos hasta Los Serrano. El Club Rotary de Ávila organizaba una charla centrada en la prevención e intervención del suicidio. Dos psicólogas que colaboran con la asociación Hablemos y una superviviente contaron su experiencia y aportaron datos alarmantes. Señales como, por ejemplo, que de repente se aísle, que sea una persona que cambie radicalmente su estado de ánimo o esas conductas que llamamos de cierre, que de repente se despida de familiares o cierre cosas como realizar un testamento o reconciliarse con alguien con el que llevaba mucho tiempo sin hablar. El duelo de los supervivientes es un duelo muy difícil, ya no solo por la pérdida como tal, sino por lo poco reconocido que es por la sociedad. Es muy probable que en sociedades más pequeñas, ciudades más pequeñas como Ávila, eso se pueda hacer también aún más complicado. Abrimos nuestra página deportiva. La lista de abulenses campeones de España en las diferentes disciplinas deportivas se amplía cada temporada. En Trial, dos pilotos de nuestra tierra lo han conseguido. El Trial es practicado por muchos en nuestra provincia, pero quizá alguno no sepa en qué consiste este deporte, pues nos lo explica el recién proclamado campeón de España Junior. No tienes que poner ni un pie. O sea, cuando pongas un pie es un punto y se van sumando en las 12 zonas a dos vueltas y el que menos pie salga es el ganador. Hugo Barrera Garrido es de Sotillo de la Darada y ha conseguido el título nacional en la última prueba disputada. Esta temporada además ha ganado el Campeonato de Castilla y León en TR1. Lograba el primer puesto en la prueba del europeo disputado en España y la séptima plaza en el GP3, en el Mundial. En el Mundial también muy contento con mi primer año y un séptimo puesto del que estoy muy contento. Hay mucho nivel y ves que hay gente muy buena que, bueno, tú ves que es muy difícil llegar a su nivel, pero se intenta y, bueno, si no es este año, al siguiente, al final habrá que ganarle. Ya está preparando el siguiente reto, el cambio de categoría, la TR2. Supone mucho más entreno, entreno físico y, sobre todo, estar centrado en la moto. Y así lleva desde pequeño este piloto de trial. El partido entre la cultural deportiva cebrereña y el club deportivo Las Navas lo damos en directo, aquí en la 8 Ávila, el domingo a las 4. Este nuevo derby abulense del Grupo A de la Regional de Aficionados llega desigual si nos fijamos en la clasificación. La cebrereña es un décima con 13 puntos y Las Navas cierra la tabla con 4. Pero ya se sabe que estos partidos, más en el mancho Ángel Sastre, son diferentes. Para todo el mundo es bonito jugar este tipo de partidos, sin tampoco volverte loco y querer hacer cosas que no debes, pero sí es cierto que para los futbolistas yo creo que es bonito. Allí se hacen muy fuertes y, bueno, es difícil de ganarles allí, pero bueno, vamos a intentarlo al menos. Pepe García recupera a Julia Hitor, pero no al guardameta Alberto Garrosa. El portero de Las Navas, Alberto Díaz, tampoco estará por sanción, como Diego Sastre. El encuentro comienza a las 4 del domingo y La Ocho Ávila lo dará en directo desde unos minutos antes. Es un aliciente para los chavales, una motivación para todos y, bueno, a ver si tratamos de hacer un buen partido, competir. Que te vean tus familiares, que te vea toda la afición abulense, porque yo creo que este tipo de partidos, el que no puede acceder al campo o no puede ir al campo, lo puede hacer de forma muy cómoda en casa, delante del televisor. Y yo creo que para todos ellos, ojalá hubiera habido en mi tiempo este tipo de argumentos, porque, bueno, como te estoy comentando, yo creo que el futbolista es motivante. El Cebre Las Navas se ve en la tele y nuestra página web. Vamos con el tiempo. Vuelve el sol mañana a la provincia abulense, pero el frío también va a ser protagonista. En La Moraña las temperaturas mínimas podrían caer hasta los 3 y los 2 grados en Madrigal y Arevalo, respectivamente. Si nos vamos hacia la capital, vemos como las mínimas serán aún más bajas, con un grado en Ávila. En el Valle del Corneja, sol, pero el frío como protagonista, ya que no se sobrepasarán los 10 grados de máxima y los 8 en Hoyos del Espino. Mayor nubosidad habrá en el sur de la provincia, pero las temperaturas serán más altas respecto al resto de municipios. En Serranillos, Burgondo y Piedralaves, los valores rondarán entre los 0 grados de mínima y los 15 de máxima. En Sotillo de Ladrada, temperatura más agradable y sol. En la zona de la Alberche, 3 grados de mínima tanto en el Tiemblo como en Febreros. En Tierra de Pinares, la máxima no pasará de los 9 grados en puntos como en Las Navas del Marqués. En resumen, mañana en la capital, un grado de mínima y 10 de máxima. De cara al fin de semana, las máximas podrían llegar hasta los 14 grados, pero ojo con las mínimas. Así les decimos hasta luego. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!